¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la entrevista aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Hoy con invitado de lujo tenemos aquí en nuestra cabina de siervo de la nación al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, y también a nuestro presidente, a nuestro director general, al licenciado Vicente Godínez Zapien. Presidente municipal, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, don Vicente, por recibirme en el cambio de Michoacán y estoy a la orden como siempre. Muchas gracias, presidente. Platícanos cómo va la gestión administrativa, cómo van las cosas en la capital michoacana. Vemos obras. ¿Se están quejando por tanta obra en la ciudad, presidente municipal? Sí, bueno, pues es parte de las cosas. Finalmente la obra genera molestia, pero pues genera más molestia al que no haya obra. Exacto. Y pues esa era la queja de siempre. Bueno, es que ¿qué se está haciendo en Morelia? Donde no vemos el cambio, el desarrollo y vemos que Querétaro, Puebla, Guadalajara están avanzando, León transformándose y Morelia se queda rezagado. Y bueno, pues nos hemos dado a la tarea de hacer mucha gestión, de presentar muchos proyectos, de traer recursos a Morelia. Y bueno, por eso finalmente podemos ver mucha obra en nuestra ciudad. Que efectivamente, pues cuando estás haciendo sobre todo de una vialidad importante una obra, pues hay en las horas pico problemas viales importantes. Pero lo que estamos haciendo es... Bueno, me han dicho, oye Alfonso, pues es que solo a ti se te ocurre hacer todas las obras al mismo tiempo. ¿Por qué no las programas y haces primero unas y luego otras para que no haya caos vial? No, pues lo que pasa es que eso estamos haciendo. Pero tenemos mucha más obra que vamos a hacer también. Y estamos haciendo unas y luego ya que se abre la circulación arrancamos otras. Pero, pues por toda la ciudad estamos construyendo y sí se alcanza a generar esa molestia. Pero qué padre que la molestia sea porque estamos haciendo obras, no porque no estamos haciendo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuántas obras has realizado a lo largo de tu periodo? La meta es que vamos a llegar a mil obras en la administración. Y bueno, pues en el informe el año pasado decíamos que ya habíamos llegado a seiscientas obras. Quiero decirles que cerramos el año y ahora hemos arrancado con muchas más. Y pues debemos de andar arriba de las ochocientas obras, ochocientas cincuenta. Pronto, en este año vamos a tener que llegar a las mil obras que nos hemos comprometido. Y no tengo duda que hasta las vamos a poder pasar porque tenemos mucho trabajo de gestión, tenemos muchos proyectos y además muchas ganas de trabajar. Entonces, pues no tengo duda que las vamos a pasar. Había comentarios, presidente, en el sentido de que le estabas dando prioridad a algunas obras en calles que no lo necesitaban tanto, por ejemplo, hablando de vialidades. Que había otras con más baches, por ejemplo, que no estaban siendo atendidas, mientras que otras que estaban en buenas condiciones, en relativas buenas condiciones, estaban siendo atendidas. ¿Qué criterios estás utilizando para aplicar los recursos en la ciudad? Lo primero es que ahora los recursos no los definen algún líder que va y presiona al municipio y dice necesito tal calle y resulta que en esa calle no vive nadie más que su mamá o su novia o él mismo. Y durante mucho tiempo las obras se planearon así. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es la avenida principal por donde pasan todos en la colonia, la más poblada, la necesidad más grande de la misma colonia, porque con los eventos de presidente en tu colonia vas por zonas, vas viendo y las necesidades rebasan por mucho a la capacidad de un gobierno para poderla resolver. Pero si, por ejemplo, en una colonia tienen cinco necesidades y tú nada más vas a poder resolver una, pues resuelves la que ellos te están indicando como prioritaria. Y así puedes abarcar mejor o dar tiros de precisión. Y bueno, eso en cuanto a las obras de drenaje, pavimentaciones, redes de agua potable o electrificaciones que estamos haciendo por todas las colonias de nuestra ciudad. Pero en cuanto a las obras grandes, pues también hay criterios de beneficio mayor colectivo y de embellecimiento de nuestra ciudad turística que genera muchos empleos. Por ejemplo, la peatonalización del centro histórico, que hay quienes decían, oye, pero eso, ¿por qué no haces mejor en una colonia? O me han dicho también, es que todo es el centro histórico para ti, ¿no? Lo que pasa es que todos vamos al centro histórico y por eso la vemos. Y por eso es importante hacer algo también con el centro histórico. Pero mientras en el centro hemos invertido 50 millones de pesos en obra, en el resto de la ciudad hemos invertido más de mil millones. Entonces, no todo es el centro histórico. Es todo Morelia, pero todos vamos al centro y nos damos cuenta de lo que se hace ahí. Y, por ejemplo, las avenidas de Bicentenario, San José del Cerrito, García de León, ahora Ventura Puente, Avenida Pedregal, Avenida Nocupétaro, Morelo Sur, la lateral de Camelinas, todas esas avenidas son arterias que ocupamos todos los morelianos todo el tiempo y que necesitaban ya una reparación mayor. Ticateme también me faltó mencionar, que pues como pueden ver son muchas, son obras importantes, todas ellas las que mencioné y son muchas también. Pero en una ciudad con tanto deterioro a través del tiempo y con tanto abandono, sigue habiendo muchas calles por reparar. Exacto. En tema cultural, tú hablabas del turismo que está pegadito a lo cultural. Acabas de obtener un gran triunfo, este reconocimiento de un organismo internacional que reconoce a Morelia como una ciudad sumamente ligada a este aspecto de la cultura, de la música. Y es que somos una ciudad donde abundan los eventos de este corte, presidente. Así es. Fíjate que por la naturaleza de nuestra ciudad, nosotros no podíamos concebir el que una ciudad tan cultural no tuviera la Secretaría de Cultura. se manejaba como una dirección muy pequeña en turismo. Y la cultura no nada más es turismo. La cultura genera mucho turismo, pero la cultura tiene vocación propia y en Morelia se transpira la cultura. Entonces, nos dimos a la tarea de la creación de la Secretaría de Cultura y de ahí surge ya también el trabajo para inscribir a Morelia como ciudad creativa de la música de acuerdo a la UNESCO. Y ya lo logramos en el año 2017. Pero esto es una nominación tan importante como la de Ciudad Patrimonio, también por la UNESCO. En el mundo hay 181 ciudades creativas de acuerdo a la UNESCO. De ciudades que tienen que ver con la música, únicamente 31. Y una de ellas es Morelia. Entonces, para que se den una idea de la dimensión de esto, según la UNESCO hay 181 ciudades creativas en el mundo. En México hay tres. Pero nada más México tiene 2.400 municipios. Y tres son ciudades creativas. Imagínate la cantidad de ciudades que hay en el mundo. Y Morelia es catalogada por la UNESCO como patrimonio y como creativa. En el tema de turismo, que ha generado mucho turismo también la música, la cultura, la belleza de nuestra ciudad, el año pasado logramos romper el récord de ocupación hotelera y derrama económica, que el récord anterior era en el 2007. Después de 10 años, en el 2017, rompimos ese récord. Y ya recuperamos el turismo otra vez en Morelia. Ya están viniendo los congresos, convenciones, la gente a los festivales. Además lo están dividiendo, lo están multiplicando con turismo médico incluso. Así es. Con turismo para matrimonios, de deporte extremo. Esto es innovar. Tenemos que dar más motivos a la gente para venir a Morelia. Por ejemplo, también, así como comentan los congresos y convenciones, que ahí son muy diversos, también tenemos que dar más motivos para que la gente venga o se quede más tiempo. Y estamos trabajando con las tenencias. Por ejemplo, en Capula, con esta transformación que estamos trabajando para convertirla en Pueblo Mágico. Por ejemplo, metiendo la Feria del Molcajete en San Nicolás Obispo. Eso es dar más motivos para que la gente venga o se quede más tiempo. Y también reactivas la economía de esas tenencias. Y punto importante para atraer a más personas, Alfonso, presidente municipal, pues es la seguridad. Bueno, sin duda alguna que es un tema fundamental. Yo quiero decirte que hace tres años, mira, yo he platicado esta experiencia mucho porque lo tengo muy marcado en etapas. Cuando nace mi hijo Santiago, que nació en el 2009, y lo bautizamos, después, la gente, mi familia misma, no quería venir a Morelia por problemas de inseguridad. Después nace mi hijo Emiliano, que fue, ustedes recordarán que los Granadas fueron en el 2008. En el 2007 el turismo estaba repuntando en Morelia, fue el récord que acabamos de romper, era el del 2007. En el 2008 fue el bautizo y nadie quería venir. Nace mi hijo Emiliano en el 2011, a finales, en octubre, y lo bautizamos los primeros días del 2012. Y lo mismo, la gente, mi familia decía, oye, pero ¿cómo está Morelia para ir? Después nace mi hija Ana Paula en el 2015, y la bautizamos también, y lo mismo, hace tres años, va a cumplir tres años mi hija. Hoy, ese ya no es un tema. Mi familia viene, mi familia pasea por Morelia, pero esto lo comparto, hablando de lo que yo viví, pero todos, cuando platico esto en un foro, la gente lo comenta, y es cierto, en nuestras familias se veía eso. No había, ni siquiera nuestra familia venía, menos un congreso, una convención, o el turismo en general. Y ese ya no es un tema. Ya vienen los congresos y convenciones, el Internacional de Motocross, que se suspendió justo cuando los granadazos, dejó de venir nueve años a Morelia. La recuperamos el año 2016, y en el 2017 ya volvieron a regresar. Y ese es un ejemplo de muchos eventos de turismo médico, de muchas áreas que regresaron, y el turismo en general. El año pasado se abrieron cuatro nuevos vuelos a Morelia, tres a Estados Unidos y uno nacional. ¿La policía de Morelia está dando resultados? Pues recibimos 120 policías y hoy tenemos entre 150 y se están viendo los cambios. Claro que no está resuelto, porque también quiero ser muy responsable en decir, a ver, hay mucho por hacer, pero hoy hay una estrategia, hay metas muy definidas que vamos cumpliendo, y hoy tenemos una policía que nos está ayudando a dar orden a nuestra ciudad. Finalmente dio resultado la estrategia de no entrar al mando múnico. Se están viendo resultados. Bueno, yo creo que el tema de tener una policía que nos ayude a mantener el orden de Morelia, sí está arrojando esos resultados. Hoy estamos mejorando las estadísticas nacionales, y además el hecho de que nuestra policía haya sido elegida por el gobierno federal y la embajada británica por medio de la Fundación IDEA, pues eso habla de que estamos haciendo un buen trabajo, porque este modelo lo van a replicar en todo el país. Exacto. Y bueno, pues eso habla de que estamos logrando consolidar una institución que nos decidimos crear. Ya hablamos de obras, hablamos de turismo, hablamos de seguridad. Y los resultados, nos platicas, son buenos. Esto te dio como resultado el hecho de que decidieras finalmente después de que te preguntábamos y te preguntábamos, oye, vas a intentarlo, vas a tratar de buscar la reelección, te decides a buscarla, te lanzas a conseguir las firmas que requieres, vas nuevamente como independiente. Sin duda alguna, yo decidí hace tres años que me independicé, que renuncié a un partido político y que dije, soy independiente y no soy chapulín de estar brincando de un lado a otro, soy independiente. Porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, en ese momento lo dije y ahora lo sostengo y creo que los requete ratifico porque cada vez está peor. Pero quiero decirte que en ese momento tuve muchas invitaciones de muchos partidos políticos para sumarme y dije, no, es que yo soy independiente y no un chapulín. Y por supuesto que lo ratifico. ¿Esto te ha traído, bueno, como en todo, el hecho de no estar acompañado de un partido, de no estar apoyado, por ejemplo, en el Congreso, ¿te has sentido solo en algún momento en este sentido al ser independiente? No, porque tengo a la ciudadanía, porque estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, porque estoy echándole muchas ganas y porque estoy haciendo las cosas lo más transparente que se pueda y que nunca antes se había dado. Entonces, pues, por supuesto que si yo tuviera cosas que ocultar, pues, sí me sentiría solo y me sentiría con falta de un equipo que me ayudara a defender, pero no lo necesitamos. Con que la ciudadanía sepa lo que estamos haciendo, yo me doy por bien servido. Y que los actores políticos de los partidos políticos estén criticando todos los días y tengan que inventar páginas de Internet clonando medios de comunicación para difamar, para denostar, para hacer guerra sucia, pues, eso lo entiendo porque sé cómo funcionan y, pues, lo único que tengo que hacer es hablarle de frente a la ciudadanía y aclarar esa guerra sucia. Entonces, no me siento solo, al contrario, me siento muy bien acompañado. Y ahora que estuvo ese proceso de la recolección de firmas, bueno, pues, se siente el ánimo en la mitad del tiempo. Miren, para que tengan un referente, a nivel nacional se pide el 1% de las firmas en el padrón electoral. El 1%. Aquí nos piden el 2%. A nivel nacional dan 3 meses o 2 meses, dependiendo de algunos estados. Aquí nos dan 20 días. Y en 10 días las juntamos. Entonces, bueno, las junto a mi planilla, porque también legislaron de manera individual y con dedicatoria. En el Congreso del Estado dijeron, ¿cómo le hacemos para que Alfonso no salga a la calle? Y para que él no pueda poner espectaculares, como ahorita los aspirantes de los partidos políticos sí pueden tener y pueden promocionar su imagen. Dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos para que él no pueda? Entonces dijeron que no recaude firmas. Dicen, no, pero vamos a poner muy fácil. Dicen, bueno, entonces que él no recaude firmas, pero los integrantes de la planilla que registre, sí. Entonces, legislan, tengo el honor de que legislen con dedicatoria personal y de tener trabajando a muchos representantes de los partidos políticos concentrados viendo cómo nos frenan. Pero con que yo le hable de frente a la ciudadanía y con que ellos conozcan nuestra trayectoria, nuestro trabajo y nuestras intenciones, pues mira, en 10 días lo logramos. ¿Qué diferencia ves entre el primer proceso que enfrentas de manera libre, sin partido, a esta segunda? Pues que ahora sí están los partidos políticos preocupados y lo ven en serio porque dicen, no, bueno, es que la vez pasada no lo vimos pasar. Ellos decían, no lo va a lograr. No va a lograr ni las firmas la vez pasada. Las logramos y dijeron, ah, caray, a ver. Luego logran tumbarme haciéndome una ley retroactiva en la sala regional de Toluca. Entonces dijeron, pues mira, ya. Nos dan la razón y nos regresan a la batalla. Y dijeron, no, pues con qué va a ganar. No tiene estructura para ganar. Y la ciudadanía fue la que decidió y lo logramos. Y después dijeron, no, pues cómo va a gobernar. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a bajar un peso? Y ahora que están viendo que hemos hecho el doble de obra pública y qué hemos hecho, pues entonces ya están preocupados. Y plagian páginas de internet. Hicieron páginas de clonadas, pero a la perfección. Bueno, nos costó mucho trabajo identificar qué eran clonadas. Los mismos medios que fueron clonados dijeron, a ver, pues, cómo salió eso, ¿no? Porque las páginas subieron notas falsas, pero cuando tú ibas al menú y todo, sí te llevaba la página original con las noticias originales y todo. Fue un tema muy... Le invirtieron tiempo, le invirtieron mucho dinero. Y, bueno, ya presenté la denuncia penal y están investigando. Entonces, en la pregunta concreta de cómo estaba en ese tiempo y cómo está ahora, bueno, pues los partidos están muy concentrados, muy enojados, pero muy preocupados. ¿Y hay muchas personas que quieren llegar a la presidencia municipal? ¿Van como 10? Bueno, eso siempre va a ser, porque, pues, qué honor más grande va a haber que servir a tu ciudad como presidente municipal. Entonces, pues, siempre va a haber muchas personas que puedan aspirar. Y también, lo quiero decir, pues, personas que pueden estar con aspiración, pero no listos, como yo en su momento, en el 2007, participé. Y, bueno, pues, nos fue muy bien, pero no lo logramos. Pero la constancia, la persistencia, el trabajo, el estar cerca de la ciudadanía, pues, bueno, ahora me dieron la oportunidad los morelianos. ¿El tema de la continuidad es importante en este momento? Sin duda alguna y por eso decidí participar. Mira, del 2005 al 2015 hubo 7 presidentes municipales en Morelia. Si sacas el promedio es de 1.5 años. Esas interrupciones le hacen mucho daño a nuestra ciudad. Y a nuestro estado, pues, igual, ¿cuántos gobernadores han habido en el último tiempo? Y el promedio de tiempo que han durado, pues, es muy reducido. Tantos cambios, tantos... Porque, aparte, aunque hayan sido de los mismos partidos, llegan uno y saca a todo mundo. Sirva o no sirva, sacan a todos y meten a todo su equipo. Sirva o no sirva. Y eso le hace mucho daño a nuestra ciudad, nuestro país entero. Muy bien. Te agradecemos muchísimo la visita. Gracias por haberla aceptado. Estás en tu casa. Yo no más quiero abondar un poquito. Antes, perdón. Sí, por favor. Paso la palabra al director. Gracias. Yo considero que se ha incrementado la participación ciudadana. Por un lado, se ha vuelto más sensible. Y no solamente en el estado michoacán y en Morelia, sino en el país. Por eso, los partidos yorkos están más preocupados todavía. Sobre eso, ¿tú consideras que parte de tu éxito se debe a que haya una mayor participación ciudadana o no? ¿O se debe a un trabajo individual? Sin duda alguna, porque hemos abierto la puerta a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de la policía. Quiero decirle, don Vicente, que hace tres años yo era presidente del Congreso del Estado y acudí cuando me fue convocado y fui invitado a la Mesa Ciudadana de Seguridad, en donde estaban las autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanos de Morelia preocupados por lo que pasaba en nuestra ciudad. Y era una escena muy lamentable. La autoridad justificando por qué pasaban las cosas y los ciudadanos atacando a la autoridad porque no resolvía el problema de seguridad. Y salían de esa reunión la autoridad diciendo ya la libramos y a ver cuándo nos vuelven a citar. Y la ciudadanía decepcionada diciendo venimos a escuchar puras mentiras ¿cuándo vamos a poder finalmente avanzar? ¿Qué hicimos nosotros cuando tomamos el mando como presidente municipal? Nos sentamos con los ciudadanos y les dijimos ayúdenos a resolver. Tan es así que de ahí sale el comisionado de seguridad del municipio, Bernardo León, de la Mesa de Seguridad Ciudadana. Y ellos están enterados de cómo hemos ido evolucionando y es una forma de realmente participar. Y hoy las mesas de seguridad que por cierto hoy estuve en una en la mañana pues son mucho más cordiales. Claro que el tema es ver qué avances hay y qué preocupaciones hay pero ya están con una dinámica muy distinta. Y así como eso en seguridad lo podemos hablar en el Consejo de la Ciudad en donde ya hay una agenda común. Los temas del Consejo de la Ciudad los hicimos nuestros y ellos hicieron nuestros, los suyos, los nuestros. Y hoy tenemos una agenda común y somos pioneros a nivel nacional. Los consejos de la ciudad y de otras ciudades están tratando de hacer ahora una agenda común con sus municipios. Y bueno, pues eso es una forma de participación ciudadana. Y las redes sociales, fundamentales para que haya comunicación con la ciudadanía. Bueno, se ve todo porque el tiempo nos está ganando. El tiempo nos está ganando. Le agradecemos mucho al presidente municipal. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al cambio de Michoacán y estoy a la orden como siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.